La ocañera Lisbeth Perón, actual reina del Carnaval de Ocaña, ha logrado un paso significativo en su carrera al ser coronada como Virreina Nacional del Mar y Reina Nacional de la Fuerza Naval en un prestigioso certamen llevado a cabo en Santa Marta. Lisbeth, quien ha cautivado con su gracia y elegancia, contó con la experta guía del reconocido preparador de reinas Álvaro Luna. Su experiencia y conocimiento fueron esenciales para que Lisbeth pudiera destacar en una de las presentaciones, mostrando su talento y carisma entre las demás participantes. Muy contento, satisfecho con el trabajo porque desde que llegó nuestra representante ocañera por Norte de Santander a Santa Marta fue favorita desde un principio. Además son unas pruebas náuticas que ellas tienen que hacer y nuestra reina lo hizo excelente siendo una niña del interior que no tenía los conocimientos desde pequeña de estos deportes acuáticos, se logró preparar en esa parte y lo hizo excelente, tan así que quedó de Virreina Nacional del Mar, quedó Reina Nacional de la Fuerza Naval y quedó mejor rostro también ganó ese premio. Este logro no sólo representa un éxito personal para Lisbeth sino que también es un motivo de orgullo para toda la comunidad ocañera. La verdad que las niñas ocañeras tienen mucho potencial en esa parte en cuanto a la belleza, donde llegan gustan muchísimo. Yo tengo el ojo clínico, yo dije desde un principio me llevo a la reina del carnaval porque sé que va a ser un buen papel tan así pues los premios que nos trajimos. Agradecimiento a la Cámara de Comercio, a la Gobernación, al doctor William Villamizar y al ingeniero Ciro Rodríguez. Su triunfo en el certamen es un claro reflejo del talento y la belleza que caracterizan a las mujeres del municipio.